Este sábado 12 de noviembre en el Salón Deportivo de Bucerías se realizará el Encuentro Municipal de Taekwondo 2022, donde serán más de 150 los participantes divididos en diversas categorías. Habrá desde niños de 4 años hasta adultos. Algunas escuelas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas participarán. Además, se contará con la presencia de algunos participantes de Tepic Nayarit. El objetivo es fomentar el deporte entre todos, enfocado a la alta competencia, que sirva de preparación para el siguiente torneo estatal en enero próximo. Además, servirá para que los deportistas puedan foguearse y competir con otros atletas del estado. El profesor Héctor Rentería es el coordinador del encuentro, invitando a toda la comunidad de Bahía a que asistan. Es un evento gratuito y habrá bastante nivel deportivo, destacando que es importante que los familiares de los participantes también asistan y acudan a apoyarlos. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorgues.